Este fin de semana se disputa la última jornada de la fase de clasificación del torneo clausura 2017. Mixtlanos Uchintepeque tiran adiós a la Liga Nacional. Los mitecos son los que tienen el panorama más complicado. Con 50 puntos en la tabla acumulada visitan a Deportivo Petapa, mientras que los venados visitan a Huastatoya con 53 puntos en la acumulada. La jornada la complementan Comunicaciones Maracateco, Xelajua Antigua, Cobán Carchá y Marquense Municipal. Todos los encuentros se disputarán el domingo a las 11 horas. En España el partido aplazado entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que debía haberse jugado en febrero pasado y fue suspendido por un temporal, se jugará el 17 de mayo, cuatro días antes de la última jornada prevista para el día 21. Este fin de semana el Barcelona y el Real Madrid, que están empatados en el primer lugar, enfrentan al Villarreal y al Granada respectivamente. Además España se enfrentará a Italia el próximo 2 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, informó este viernes la Federación Española. El encuentro será crucial en la lucha por el primer puesto del Grupo G Europeo, encabezado por España, empatado a 13 puntos con los italianos. En Inglaterra el Tottenham perdió 1-0 frente al West Ham, con un gol del argentino Manuel Lanzini. Este viernes, en el arranque de la jornada 36 de la Premier League, dejando el campo libre al Chelsea, que juega el lunes contra el Middeburg. En la clasificación, los Spurs, que afrontaban esta fecha con una racha de 9 victorias consecutivas, tienen 77 puntos y 35 partidos, mientras que los plus suman 81 en 34 encuentros. Y el plus marquista jamaiquino de la velocidad Usain Bolt, que se retirará a final de la temporada, reiteró en una entrevista concedida a Sofot, publicada este viernes, su deseo de convertirse en futbolista con la ambición de integrar el Top 50 Mundial. Tengo la ambición de integrar el Top 50 si me dan la oportunidad y tengo la ocasión de jugar regularmente. Si me lanzo en el fútbol, quiero ser un delantero que marque al menos 20 goles por temporada, afirmó. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arrobatodeportes-pl.